Una nueva ola de violencia asociada al crimen organizado se ha desatado en el municipio de Apatzingán y los vecinos Buenavista y Parácuaro, donde en un lapso de 24 horas, tres personas fueron privadas de la vida y dos vehículos han sido atacados con bombas Molotov. Una camioneta en la que cortadores de limón se trasladaban a las huertas del municipio de Apatzingán, fue hecha a estallar por miembros del crimen organizado. Los hechos se registraron alrededor de las 6 de la mañana cuando una cuadrilla de trabajadores agrícolas se dirigía a trabajar. A la altura de la comunidad chiquitillo, sujetos armados interceptaron el vehículo, haciendo bajar a sus pasajeros, para luego colocarle un explosivo y hacerlo estallar. Los trabajadores del campo por fortuna pudieron ponerse a salvo, sin embargo la unidad siniestrada terminó carbonizada y convertida en chatarra, bloqueando uno de los carriles de dicha vialidad. Tras confirmar que no había personas heridas, se solicitó una grúa para retirar la camioneta quemada. Esta es la segunda ocasión en un lapso de una semana que civiles armados hacen estallar un vehículo de cortadores de limón, siendo el pasado 18 de agosto que un hecho similar se registró en esa demarcación. Cabe recordar que en días recientes, el crimen organizado quintuplicó el monto con el que extorsionan a los productores y empacadores de limón. Pobladores que cultivan más de 42.000 hectáreas de limón en Apatzingán y Buenavista, señalaron que los grupos delictivos aumentaron el cobro de extorsiones de 40 centavos a un peso por kilo cortado y comercializado. Así lo denunció el pasado 18 de agosto en un mensaje, el sacerdote Gregorio López, quien responsabilizó al edil de Apatzingán José Luis Cruz de proteger a organizaciones criminales. El problema no son los cárteles. No son los delincuentes. El problema son los narcopolíticos que tenemos. Hoy el alcalde de Apatzingán no ha hablado nada. No ha hablado nada de los cítricos. Hoy por esta bolsa de limones que corté en mi propia huerta soy un delincuente. Tengo y tenemos el problema. Hoy está paralizada la ciudad y no ha hablado nada. Y no ha hablado nada el pelele del alcalde porque es parte del problema. Él vendió la ciudad en su primer trienio a los templarios y hoy en el segundo trienio lo ha vendido a los viagras. Hoy la disputa entre sus cárteles por cobrar la cuota a los 100 empaques que hay de limón solo en la ciudad nos tiene paralizados a todos. Es hora de que hagan algo. Yo les regalo las esposas para que vengan por este delincuente que se dice patrón y le recuerdo a ese pelele de la delincuencia organizada que yo soy con el pueblo su patrón. Quienes le pagamos y le pagamos muy bien para que tenga hoy sus cantinas allí que ha instalado en la ciudad. Otro ataque con explosivos tuvo lugar la noche del jueves en la carretera Apatzingán-Buenavista a la altura de la comunidad Santa Ana Amatlán. El ataque fue contra un camión de seguridad federal en el que personal penitenciario era trasladado hacia Tazumbos siendo atacado con una bomba Molotov. En ese ataque trascendió que hubo dos heridos. En cuanto a los homicidios, el jueves en la carretera Apatzingán, cuatro caminos, a la altura de Parácuaro fueron localizados los cuerpos de dos masculinos envueltos en cobijas. Vestían ropa táctica y presentaban huellas de tortura y heridas de bala. Horas después, un hombre fue asesinado en calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez del municipio de Apatzingán. Además de estos hechos violentos, el crimen organizado ha sumado un nuevo producto a su catálogo, controlando ahora la distribución y venta de alimento para perro. Así como lo escuchó usted, los criminales locales asumieron la distribución y venta de la comida para perro de la marca Perrón, esto tras amagar con violencia a las empresas distribuidoras, por lo que ahora ellos serán los encargados de la logística de esta marca de comida para perro en el valle de Apatzingán. Otros productos que controla el crimen en esa región es la venta de refrescos, cerveza, tortillas y carne, así como productos agrícolas. Este es el nivel de poder que tiene el crimen organizado en el estado de Michoacán, donde su gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, no se cansa de decir que todo está muy bien, y que la violencia e inseguridad es amarillismo de los medios de comunicación.